Invitamos a Jonathan Eugenio, corredor del equipo de la empresa Energía Líntica de Boyacá. Bueno, ¿cómo se siente para afrontar esta carrera también compleja del ciclismo colombiano? Bueno, muchas gracias, don Jairo, por la oportunidad. Bueno, gracias a Dios que estamos muy bien. Por favor, nos agiliza. Venimos bien preparados. Venimos de vuelta a Boyacá. El equipo hizo una carrera bien, gracias a Dios. Y pues, esta carrera está muy dura. ¡Ay, ese carro va solo! Es un clásico para un escalador nato. Y bueno, vamos con todo a colaborarle al mejor ubicado del equipo. Y bueno, confiando en Dios, todo va a salir bien. Confiando en Dios, es lo primero que todo. Bueno, saluda a su gente aquí en territorio de Nuestra, que está siguiéndolo permanentemente. Bueno, sí, don Jairo, a pasar para mandarle un saludo a mi familia allá en Trujillo. Especialmente en el pueblito de Uribe, allá que está toda mi familia. Y bueno, darle un saludo y darle muchas gracias por el apoyo. Bueno, una pregunta al detenimiento. Me quería darles a Andrés Torminares. ¿Usted dónde nació? En Mérida, en Mocifundí. ¿En Cimití? ¿Dónde? Nací en Timote, en Mérida. Pero me creé en Trujillo, que es un pueblito que está al lado de Timote, que es la mesa de Mojaco. Y bueno, le mandaré un saludo a todos allá en ese lindo pueblo. ¿Y tiene célula colombiana? Ah, sí, señor. Mi papá es colombiano, es de Santander. Y bueno, gracias a él, pues, tengo las buenas finalidades, que es la venezolana y la colombiana. Correcto. Aquí está justamente con nosotros. Entonces, este chico llena que no venía. Muchas gracias por acompañarnos en Ciclismo Sin Límites y con la cámara de Alexander Colmenares. ¿Qué tal este masajista? No, bien, bien. Es un masajista y bien, bien. Gracias, mi querido Jorosten. Y aquí estamos en Ciclismo Sin Límites, en el Clásico 2021.